Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una padeja Y transformó su sonrisa tan solo por una muerta Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes y ha herido su corazón Es alto y despelublado con su mirada Ese señor de las ganas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis restos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Gracias.